Buenas noches, fuerte temporal en nuestra provincia que provocó graves daños materiales y el fallecimiento de una persona. Los tucumanos vivieron una tarde de terror con vientos huracanados que llegaron a la provincia con ráfagas de entre 40 y 45 kilómetros por hora. Techos que volaron, postes caídos, cortes de luz y árboles derribados en diversas partes de la provincia generaron un verdadero caos. En estos momentos, personal de la municipalidad continúa trabajando en distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Además, una persona, un hombre de 46 años, falleció en la municipalidad, en la jurisdicción de Las Talitas. Impactante fue el apoyo de los hinchas de Boca en el entrenamiento abierto al público que el equipo dirigido por el mellizo Barros Esqueloto protagonizó en la tarde de hoy. La bombonera lució repleta y fue una muestra de aliento sin igual a pocas horas de la gran final frente a River por la Copa Libertadores de América. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.